Bombazo en LAM, Gianidna Maradona y el Agüero pasaron la noche juntos en Uruguay. Este jueves, en LAM, América Televisión, el enigmático sorprendió a todos porque involucraba a dos personalidades super famosas, nada más ni nada menos que Alcún Agüero y Gianidna Maradona. ¿Quiénes habrían pasado la noche juntos en Uruguay? Gianidna y Alcún juntos en el mismo el. A él lo contratan de un casino que es La Cara. Y él la invitó a ella, comenzó diciendo Pepe Ochoa. Usaron un ascensor que no usa nadie, y nos enteramos porque me contaron que ella estuvo dos días con él en el mismo cuarto. Se armó todo un operativo para que nadie se entere, y ella volvió a Argentina, añadió. Osvaldo va a enloquecer, comentó Gianidna, y dijo que a ella se la ve siempre sola. Alimentando los rumores de la reconciliación entre los padres de Benjamín Maradona. El Cún Agüero se encuentra en Punta del Este, Uruguay, disfrutando de unos días de relax junto a su pareja. Sofía Calcetti, y su hijo, Benjamín Agüero. El exjugador viajó al país vecino para celebrar la llega del Año Nuevo. En los primeros días del 2023, el ídolo de los argentinos aprovechó para ir a la playa, tomar sol y meterse al mar. Primicia ya retrató a El Cún divirtiéndose en el agua con su hijo, Benjamín, fruto de su relación con su expareja, Gianidna Maradona. Al salir del mar, el exjugador lució su traje de baño favorito, un diseño exclusivo de la marca italiana Versace. Que tiene un valor cercano a los 320 dólares. Después de un buen rato en la playa, el Cún aprovechó para sacarse las ganas y jugar a la pelota con sus amigos. Este año, aunque no estuvo en la selección, el exfutbolista levantó la Copa del Mundo y celebró junto a Lionel Messi el triunfo histórico de la Celeste y Blanca en Qatar. Crédito, RS Fotos.